Bien, ahora sí. En este día voy a estar probando a la mujer esta para que el día siguiente, o tal vez en unas dos partidas, en una partida más aparte de esta, ya poder jugar ranked con un poquito más de seguridad. Pero es que en Epicote suele tocar, ¿cómo decirlo? Bots. Entonces, pues sí. Así hablando, ya se le bajó la batería a uno de mis audífonos, no a los dos. Entonces aún puedo escuchar mi música de los ochentas y disco, mientras espero. ¿Corte el video o ha seguido de frente? No me acuerdo. No me acuerdo si lo corté. Lo voy a cortar por si acaso. Bueno, no sé. Voy a ver ya. A ver. A ver, ¿cuántas partidas se ha grabado? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Oh! No, cambié la bull. No, cambié la bull. No puede ser posible. Si la inicio, me... Hay que entrar con mucho cuidado. Voy a poner a cargar mi audífono entonces. La verdad es que lo hice cargar unos minutejos porque no quería... Grabar así, sin audífono. Ah, que soy coma, ¿no? Vamos por arriba. Ah, ya. El trazo de fotogramas, gráficos... Ya, todo está bien. Ya. Ya. Pero entra. No me jodó. Dios mío, qué asco. Ya, vete. Vete con tu ADC, porfis. ¿Has visto qué gracia? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy, nuestro juego! ¡Fufufufufufu! ¿Okay? ¡Esperate! ¡Oh! ¡Ah jeje! ¡Qué imbecil! ¡Jaja! ¡Oh, siempre la cagas! ¡Franco lacagas! Demons Demons No mames Ala miércoles Auxilio Cuatro arriba Y el otro Dios mío Ya no Vámonos Ya voy a tener la última Y el otro ¿Qué? ¿Qué? ¡Puto! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Me salvó la cola! ¡No puede ser! ¡No! ¿No tiene que utilizar sus cosas? ¡No! ¡Me salvó para eso! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame, Angelita! ¡No! 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 ¡No sé! Pero yo ahorita saco mi insadroya de personaje, no te preocupes tú Voy a sacar esta cosa No sé si es buena idea, la verdad No sé si es bueno, cierto o no Pero ¿sabes cuál? Creo que sí es súper necesario Es un cortacuda O una... Una wand Ay, ¿sabes qué? Me estoy confundiendo Es que Gloo, su parpadeo es la primera Entonces me estoy confundiendo No, mentira Como que la primera es súper tofeo Estúpido Voy a romper todo lo que... Lo más rápido que pueda Porque es lo que nos queda, muchachos ¿Ya? ¿Ya? ¿Se romper? Ajá, aquí Ajá, me gustaría que me persiguiera Ok Corta, 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 corta Sí, 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 sí Corto, necesito Se re-genera conmigo Corta y ya está Nice Es que se utiliza todo conmigo ¿Qué tiene, Ben? Si tiene eso y ya O con solo un ítem me desaparece Sí, necesito corta Con corta creo que no Yo creo que con corta ya está Hablando de eso Ahora sí van a tener que escuchar mi musiquita O no sé Me voy a poner los cascos Aquí Tengo los cascos aquí Unos antiguitos Uy, se va a escuchar todo Se va a escuchar todo ¿Ya? A ver El juego Sí Hasta que no saqué Hasta que no saqué corta Nice Nice Sí, sin inspirar Sí, sin inspirar ¡Gracias! 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 ok es que aún no estoy acostumbrada a hacer eso ¿sabes? ay gracias que se lo lleve el Nicolás, Nicolás, ah no Legolas, chale es que se me sale lo peor, ah no pensé que decía Nicolás pero dice Legolas ya 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 Ya. ¿Ya? ¿Sabes qué? De cierta forma te hace acordar a la... ¿Cómo se llama esta? La del vudú. La... Con la que hicieron colaboración de YouTube de Novara, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien que me ayude? No digo yo. Estoy en... Haciendo un pedo. En dos... En dos años ya va a estar listo el Lord. Ayúdame pe... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Proceden a robárselo. ¿Le podría utilizar la última a este mono? Vamos a intentarlo ya. ¿Ya? 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 Ya está GG Yo no sea ni un pedo Convienes estás GG Yo me siento con más confianza ahora Pero es que ellos son muy buenos No sé qué pasó Me tocó el equipo ganador Con todo estoy ganando GG